Bueno, como ven por ahí, la carne se está haciendo, se está ablandando, ¿verdad? La vamos a dejar guisadita, bien rica. Mientras, vamos a estar preparando las viandas para la masa de nuestro pastel en molde. Vamos a estar utilizando dos seguineos verdes, como ven aquí. Vamos a estar utilizando cuatro yautías lilas, cuatro yautías lilas o taros, como le dicen acá en los Estados Unidos. Vamos a también utilizar, y esto es algo, una adición de nosotros, ¿verdad? Tomamos la decisión de hacerlo así. Vamos a echarle un plátano, plátano no es obligatorio, ni tampoco un pedacito de malanga, pero nosotros queremos que le dé ese toquecito y ese saborcito y esa suavidad de la malanga. Y, por supuesto, un pedacito de calabaza para que le dé una textura y un color bien bonito. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar mondando los quineos, el plátano y las viandas para entonces comenzar a utilizar nuestro guayo. El guayo por este lado, donde tiene estas puñitas y queda más suavecita la masa. Vamos a estar pelando los quineos. Le voy a dar un truquito que lo utilizo para los quineos y los plátanos. Usted le corta las puntas. El cuchillo lo va a agarrar así para que no se le vaya demasiado adentro. Y le va a hacer un cortecito por un lado y un cortecito por el otro, por los dos costados. Y esto lo vamos a llevar al microondas por un minuto. Ya ha pasado el minuto, entonces cogemos nuestro guineo. Ustedes ya tienen unas marcas de que la mancha se le va. Si está demasiado caliente, lo puede hasta mojar en el fregadero para facilitar el pelarlo. Y entonces, ya que lo podamos sostener con la mano, podemos ayudarnos un poquito del cuchillo. Y mire que fácil pela el guineo sin mancharnos las manos. Y sale blanquito. Sale blanquito. Está caliente. Por eso me ve que estoy promediando. Usted puede esperar a que se enfríe. Ya la mancha la va a haber botado. Pero sale mucho más fácil el guineo y el plátano así que empezar a promediar con él cuando está duro. Bueno, y aquí tengo a mi ayudante del día. Mira, sonríe. Él es el experto. Aquí este departamento, mire, este departamento yo se lo dejo a él. A mí mi mamá me ponía a guayar la llanta, el rimeo, la llalpía, la calabaza. Y yo a qué te pongo. A mí me dice a qué yo te mandé. Hay que hacerle todo un poquito, ¿verdad? Hay que hacerle todo un poquito. Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero mire, ve, usted no le lleva mucho. No. Usted le lleva, cuando usted ve esa parte ahí lila, ve. Entre lo lila y lo blanco. Lo está mandando bien. Siempre se van a quedar unos spots, pero no es. No, pero no le lleve el canto de toquete. Entonces se está perdiendo bien, ¿no? Hay quien tiene el estilo de moldar así, como cuando usted tiene que tener cuenta, ya no se vaya a llevar un dedo, ¿eh? A ver, un dedo aquí así. Lo puede hacer así, como si estuviera moldando una papa. Pero hazlo como tú lo haces. No vaya a ser que salga algo que no queremos en cámara, por favor. Ya aquí en esta parte. Ah, ya en esta parte lo hace para antes. Ya estamos aquí, en el final del... Pero ve, los cantitos que ya le ha llevado han sido de la cascarita, ¿verdad? De la parte de afuera. Lo empareja. Y luego, cuando él termine, lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar bien. Esto tiene una... Porque siempre tiene los residuos de la tierra, ¿verdad? Y eso hay que lavarlas. Hay que lavarlas. Muy bien, y aquí ellos las tenemos en agua. Faltaría entonces la calabaza, sacarle la... Las semillas, ¿verdad? La parte del centro y la cáscara de afuera. ¿Ok? Así que... Muy bien. Vamos a eso. Bueno, vamos a estar entonces rayando con la parte más pequeñita del guayo. Yo le pongo esto porque como es hundo el recipiente, así me permite mantener el guayo a una altura y no estar chocando tanto con el recipiente. Bueno, vamos a rayarle entonces el plátano. Bueno, vamos a rayar calabaza también. Y ya utía. Bueno, estamos usando una herramienta. Señala. Señala, que la trae la mandolina, que es para pillar la vianda. Ay, y que no le pase esto, mire. Ay, me llevé los cantitos. No lo haga. Buscando rayar hasta el último pedacito. Pero nada, eso son cosas, mire, cositas que pasan en la cocina. Hay que saber reaccionar. Llega hasta ahí. Ese pedacito. Ese pedacito lo molemos con el Nutribullet allá. Exacto. Dile, señores. Usted no viene esta vida a sufrir. No, no. Si a usted le sucede esto y a su marido que le está ayudando le sucede lo mismo, pare de sufrir. Vamos a utilizar nuestro blender. ¿Ok? Así que no queda igual, pero vamos a mezclar. Ya yo tengo casi toda la masita aquí. Y luego lo que falta es terminarla de mezclar y sazonarla y echarle un poco de achiota. Así que vamos a ver. Se ve rica, ¿verdad? Bueno, ahí está. No echan una máquina de moler vianda. No, ¿verdad? No es una máquina de moler vianda, pero hace el trabajo. Yo tengo mi aceitito con achiote. Esto es simplemente las pepitas de achiote que yo las herví en aceite. Un poco porque me tiene que quedar para pintar mi masa o mi pastel, ¿verdad? Cuando lo esté mezclando, seguimos aquí tratando de que no se nos salga de sitio. Ahora vamos entonces a los sazonadores. Ahora vamos a sazonar esta masa. Miren, le vamos a echar dos sobrecitos de sazón. Sabe que en la cocina puertorriqueña no puede faltar. Vamos a echarle ajo molido y vamos a echarle sal. Si usted tiene pimienta, puede echarle pimienta también. Esto es a gusto, esto es a ojo. ¿Ok? Cuando usted la termine de mezclar, incorporar toda la prueba y sabe entonces si necesita echarle un poco más de sal o si ya está bien. Yo creo que así va a estar buena porque ya yo le he ido añadiendo un poco de sabor con el achiote y con el caldito de la carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!